A ver si no me mato, ¿eh? A ver si no me mato Me he muerto Es que es increíble, sinceramente Es puto increíble Pues nada Sí, la salvada de culo Ha sido bien real, amigos Qué suerte tienes Luego hablas, tío Es la primera cosa que me sale en la vida What the fuck Es que lo tuyo es increíble Te lo digo ya Pero, pero O sea, ¿hay un aura normal y uno legendario? ¿De qué va? Es que no entiendo Madre mía, bueno, qué suerte O sea, what the fuck Meri, meri, que la comparto, ¿eh? Si quieres jugar a Pixelmon en la inconscientes de jugadores Entra en serverpixelmon.es y descubre cómo Lo tienes en la descripción ¿Están listos? Quickboarding 3 2 1 ¡Ojo, se viene! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Lo capturé! ¡Con la Quick Ball! ¡Increíble! ¿Cómo de fuerte te ves para la siguiente prueba de eliminación de mundo Pixelmon? Creo que no te has enterado Pero Y es normal Porque aún no han dicho nada Pero prácticamente me han eliminado Del Del server Han puesto una norma que Que bueno Aunque por lo visto no está diseñada específicamente para mí Me afecta directamente Y prácticamente únicamente a mí Entonces Pues básicamente estoy fuera de mundo Pixelmon Si no Me hubiese gustado estar en el top 8 Con eso me llegaba Me hubiese gustado ver el final Pero bueno No me han confirmado aún nada Lo que pasa es que Pues ha pasado ya más de mediodía Y siguen sin confirmarme nada No, mediodía no ¿Qué naices? Han pasado 24 horas ya Y sigo sin Saber nada Entonces Obviamente pues me duele eso ¿No? Mañana es sábado Y O sea Mañana es domingo Y no creo tampoco me van a decir nada Es más de 8 y media ya No me lo creo me digan nada ya Claro El problema es que yo soy activo Yo he estado todas las semanas jugando No ha habido ni un solo jueves que haya faltado Y quitando un problemilla que tuve Que ya lo comenté Y me dijeron que no había problema La misión está Aquí justo Vale Me he ido cerca de misión ¿Dónde fui yo? Luego fui para acá ¿No? No me acuerdo Por el mar Fui por acá entonces ¿No? Hay uno aquí ¿No? Sí, sí hay uno aquí Ojo Encontré uno A ver si está looteado o no ¡Oh! Vale No es súper OP Pero está guay No está vacío al menos Hay un ¿Cuáles son las pokeballs? Que eso es lo que nos dice ¿Qué tier es? Pokeballs Vale Entonces es tier 1 Efectos Es el peor tier Pues que Mian Mi suerte Bueno no me pido aún Creo que tampoco Yo creo que ya está bastante bien Quiero decir Pedir Pedir por pedir tampoco Parece feo Yo pido Teal 6 por favor Teal 6 Uno para ti solo Oh No me lo creo Aparecí en uno Oh Master Ball ¿Qué? Puso muy bueno en verdad Eso Chicos Menos 600 Menos Hay otro ¿Dónde? No puede ser El altar de Articuno Está aquí en misión diara Lo encontré chicos Lo encontré El altar de Articuno Ahora a ver si encuentro Otro zapato Es porque es que no Acabo de ver Vale Gracias Joder Mi hijo Oh No se pasó ¿Cuánto queda? 23 Venga Venga Es este ¿no? ¿Cuál de cosas Intentas conseguir? El de Mol3 ¿no? El de Mol3 Ahora iré Me tienes que decir Donde es Jardy que yo no sé dónde Yo tengo este Ni yo no lo encontré ¿Cómo que no? Lo tengo apuntado Pero no Ahora lo miro Sí, sí Ahora cuando eso Te doy el mail A ver No sé quién Ha encontrado El paracaídas Otro Que estaba justo al lado De la misión diaria Y no ha hecho la misión diaria Muy mal No es uno Ah o sea Estaba al lado De la misión diaria Hay uno que está Al lado de la misión diaria Y ha tomado Sin hacer la misión diaria Pues O he sido yo O he sido Rich Muy mal Muy mal Otro leve Si ha dicho que compensa Hacerla pues Va a haber que hacerla Bueno y cuando no Cuando no lo hacemos Que también Estamos aquí Estamos aquí literalmente Cuatro que nunca hemos sido Nóminos Es verdad Nosotros lo hacemos todos Nosotros jugamos Full a tope Todos los días Llevamos dos horas Justa ¿Y qué hicieron? Solo buscando Buscar He buscado durante una hora y media Y ahora me gusta rellenar Esto de ¿Y va a ir la pena? Yo no Yo la verdad es que En mi caso sí Porque me han dado El cascabel de Lugia Y una Gesebol Que joder yo quiero eso Oh Gesebol me da igual Gesebol Gesebol Yes ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Me lo estás diciendo en serio Sadaune O me están mintiendo? Todo, todo, todo Ultra Ball Focus Sash Llaves Quick Balls Metal Coat Sí, sí, sí que lo ha conseguido ¡Qué cabrón! Eres una mierda Sadaune Me cago en la leche Tío Yo quería ese ¿Te han dado cascabel? Eh... Tidal... Tidal El de Lugia El de Lugia El mismo que el mío Joder Vamos Ha encontrado un tier 4, tío Aún nadie ha encontrado un tier 5 Worf, chicos Worf Sí, sí, está totalmente Worf Si nos encuentras No te comes la mierda como yo Vale, está rendido muy rápido Vale, tenemos que conseguir Lugia para Richo Joder, ahora Estoy... Estoy por el agua Si la encuentro una Yes Es el mejor día de mi vida, chicos Hostia, que... Pero... Qué vacilón también, eh El mejor día de su vida Ha dejado de pescar Para volver a pescar otra vez Es verdad que... Que justo has conseguido un Coco Y ahora, venga, por Lugia Literal Qué pereza Lo peor que lo va a hacer Sí, sí Como debe ser Puedo ser el primo con 5 legendas de los Técnicamente Si me tocara bien Pua, es que tengo Tengo eso guillísimo No puedo poner nada más En mis patas No, yo estoy igual Hola Un blasto y salvaje aquí No, yo sigo pensando Vinker ¿Qué? Dos, ¿cómo mandes? Estás dos es mentira Me está a tomar por culo Es que lo estoy buscando Y no hay Es que no hay Te lo prometo que hay Yo creo que es un troll Troll Si quieres jugar a Pixelmon En la inconscientos de jugadores Entra en serverpixelmon.es Y descubre cómo Lo tienes en la descripción